Te cansamos de esa cuesta, cabrón. ¿Qué tal? ¿Qué tal ustedes? Bueno, bueno. ¿Bien todo? ¿Carajo? Sí. ¿Hemos visto por la calle alguna vez cuando íbamos en el coche? No, es bici. ¿Te acuerdas que iba un bici? ¿Ibas con la velocidad? ¿Nos vamos? Bici, bici. Puedes estar todo el día, ¿eh? Sí. No, no, no. Estaba perdido. No, está así. Se va corriendo. Se pone un... Bueno, venga, hasta otro día, ¿eh? ¿Cuántos años? ¡Nos vamos a ver! ¡Feliz!